San Juan Bautista la Raya es un pueblo con mucha historia y se dice que en la antigüedad era un territorio habitado por jornaleros agrícolas al servicio de los hacendados. Cuenta la leyenda que en tiempos de la revolución, el dueño de la hacienda del Carmen enterró su dinero en alguna parte de los dominios de la hacienda, pero dicen que junto con aquel tesoro también sepultó a unos jornaleros para proteger aquel botín por el resto de la eternidad. Esto es lo que cuentan las gentes mayores del pueblo y es una creencia tan arraigada en la población que más de un valiente ha ido de noche a las ruinas de la hacienda en busca de aquella fortuna. Hoy les presentamos el charro negro de la hacienda del Carmen. Faltaban pocos minutos para que cayera el anochecer. De pronto la puerta de la casa sonó y una figura regogredeta, apaciguada y de cabello canoso caminó hacia mí. —¿Con qué te gusta contar historias de miedo? —Me miró con los ojos entrecerrados. —¿Así es? —le respondí con algo de temor, pensando que aquella sabia mujer me haría alguna advertencia sobre mi peculiar gusto. —Entonces siéntate que te voy a contar algo que sucedió hace tiempo aquí en el pueblo. Mi abuela tomó asiento y comenzó a relatarme lo que ustedes están a punto de escuchar. Hace tiempo, un hombre del pueblo, a quien llamaremos Horacio, acudió en compañía de un amigo suyo con un detector de metales para buscar el tesoro escondido en el panteón de San Juan Bautista la Raya, lugar donde posan las ruinas de la ex hacienda del Carmen. Estaban escarbando y escarbando donde el aparato les indicaba, pero no tenían éxito. De pronto, entre la quietud de la oscuridad, escucharon resonar los cascos de un caballo. El miedo los invadió sin explicación alguna, y ambos se tiraron sobre la tierra para tratar de ocultarse. Horacio, movido por la curiosidad, se asomó de reojo para ver qué era aquello que resonaba por todo el panteón, y pudo ver un imponente caballo negro azabache. Aquel animal era montado por un charro que vestía totalmente de negro. Además, estaban acompañados de un enorme perro, quien los escoltaba atentamente. Cuando escucharon que se alejaban, Horacio y su amigo se pusieron de pie, y observaron como aquel charro desaparecía entre las higueras y los carrizales. Asustados, los amigos regresaron a su casa, y se rindieron en su intento de seguir buscando aquel tesoro. Sin embargo, una noche alguien tocó a la puerta de Horacio. —¿Quién es? —preguntó Horacio. —Ábreme, que tengo lo que estás buscando —le contestó una extraña voz. Horacio abrió la puerta, y grande fue su sorpresa al ver que se trataba del mismo charro que había visto aquella noche. Llevaba una carreta jalada por el mismo caballo, y en su interior se encontraba un cofre antiguo. —Yo te vi esa noche. Sé lo que estás buscando, y hoy lo traigo para ti —le dijo aquel extraño hombre, mientras le enseñaba el cofre con mucho dinero y monedas en su interior. —¿Lo quieres? —Sin dudarlo, Horacio le dijo que sí. —Si así lo quieres, entonces tendrás que firmarme aquí —le dijo aquel hombre, —y al mismo tiempo sacó una pluma de guajolote de su oreja y le mostró un libro de pergaminos viejos. —¡No! Yo no te firmo nada. Sí quiero el dinero, pero no quiero entregar nada ni a nadie a cambio. —Así que vete, vete de aquí y no regreses. Yo no quiero nada de ti —le dijo mientras cerraba de nuevo la puerta. —A pesar de negarse, después de ese encuentro, la suerte de Horacio cambió, pero fue para mal, ya que todos sus planes se le venían para abajo. —Cada que Horacio intentaba arar su campo, se doblaban las cuchillas de su tractor, se descomponía el motor o de la tierra brotaban serpientes coralillos. Y por las noches era peor, ya que sentía la presencia de aquel hombre y Horacio no podía dormir. Dicen quienes lo conocieron que Horacio estaba a punto de quedar loco, hasta que decidió contar su historia y fue así como sus conocidos lo ayudaron a hacerse limpias y a orar por él para que finalmente aquel espectral charro negro dejara de molestarlo. Ya te he contado esta historia, así que ahora ya lo sabes, si quieres tener el tesoro de la hacienda del Carmen, te tendrás que enfrentar al temible charro negro. Oaxaca Paranormal Donde se viven las leyendas Es la leyenda Es la leyenda Es la leyenda